Muy buenas, soy Dani y esto es Haciendo el Sueco, 11 años haciendo el sueco desde el 10 de febrero de 2010 y cuarto capítulo de estas aventuras y desventuras de estos 11 años que es lo que he vivido. Estoy en directo en Twitch y bueno antes lo hacía en Twitch y en Twitter estos directos pero ahora solo el directo solo va a estar en Twitch, luego Bajo Demanda va a estar también en YouTube que por cierto un saludo, un pato, mi madre sé que ve estos vídeos y así que un fuerte peso. Tengo a Rico aquí que hoy está a dieta y está bastante pesadito porque quiere con su comida fresca pero no, se ha acabado durante una temporada que tiene que adelgazar que dentro de poco vamos a España bueno dentro de poco, dentro de unos cuantos días y bueno va con una caja y la caja tiene que tiene que pesar menos. Muy buenas Hermes, Argifonte, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno pues vamos a repasar como he dicho es el cuarto capítulo que hago en vídeo repasando fotos y vídeos y anécdotas que he estado aquí viviendo en Suecia. Vamos a empezar desde marzo de 2011 y vamos a finalizarlo en mayo pero bueno todo depende del número de personas que haya a lo mejor lo extiendo un poquito más y os iré enseñando pero al menos preparado y listo para enseñar lo tengo hasta finales de mayo y bueno veremos cosas, veremos vídeos, fotos y todo. Bueno vamos a empezar con un pequeño vídeo que lo hice en el museo de correos sueco y veréis ahí, bueno nos llevaron en clase de sueco pues hicimos algunas excursiones. Este museo está en Gamblastán, en el centro casco antiguo que es donde yo tengo trabajo y de vez en cuando pues voy ahí a la oficina, a los estudios y todo pero el museo de correos pues lo vamos a ver ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Quealted Down! sehrante andeja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cará, te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡P!! ¡Suscríbete al canal! ¡Etele a la próximadidarnos! ¡Neśiona plataza, la orejas! otro vídeo vamos a ver el vídeo este cuál es vale esto es donde yo estuve viviendo anteriormente se hicieron se firmó la película aquí déjame entrar y veréis me traje bueno trozos de la película con las fotos que yo hice esto es de la película y esto es de mi foto mía es una película de terror muy interesante sueca de vampiros bueno interesante también y vamos a ver fotos a partir de marzo más o menos pues los auriculares a partir de más de marzo es cuando está rico aquí en suecia tenemos un postre muy típico que se llama semlar y cada año ya es tradición pues con reparten en una especie mejor dicho hacen una especie de estudio de mercado a ver cuál es el mejor semla vamos a verlo y lo publican en los periódicos es una especie de bollo con que está medio vacío por dentro le ponen una capa de es un pan tipo brioche más o menos una capa de mazapán luego nata y luego lo tapan por encima por con el mismo con el mismo panecito y está está rico es uno de los pocos postres que me gustan hoy vamos a ver muchos muchos postres bueno también en esa época el mes de marzo es cuando en suecia tenemos ya sé ahora porque me duran cinco segundos porque está solo cinco segundos bueno fotos en cinco segundos vamos a verlo aquí otra vez el mes de marzo se celebra el melodi festival en y y ese año pues en el año de 2011 pues como cada año pues reparten pues las venden perdón mejor dicho los cds con las canciones del melodi festival en que el melodi festival en es no es ni más ni menos que él el concurso de televisión que hacen para seleccionar la canción que representará suecia en el festival de eurovisión bueno vamos con otro postre esto es un catalán es una especie de bizcochito es chiquitito es así de muy pequeño y encima le ponen mermelada de frambuesas algo de color rojo ese año también en 2011 te podemos ver que ya se empezaba antes de que llegara pues netflix teníamos aquí en suecia vía play que a través de internet pues apagando una mensualidad pues podías ver aparte de la película ver películas para mí claro en 2011 hay que estuviera en europa este sistema de entretenimiento pues para mí era bastante curioso luego pues tenemos vamos por más postres este es el catalán vamos a verlo lo vemos ahora con más detalle es común con mermelada de frambuesa luego veremos más luego también en el centro en el casco antiguo hay pequeñas estatuas y una de las pequeñas de las estatuas más pequeñas que hay en gamla están es ésta se llama el niño que mira la luna es más o menos de este tamaño la esta mesita y el niño el niño es más o menos así de alto y esto está detrás en el patio de la iglesia finlandesa y dejan pues como ves algunas chuches algunos caramelos porque representa un niño y el dinero que recauda esa iglesia tanto por el dinero que la gente que pone dinero aquí como el cepillo de esa iglesia pues lo que hacen es mandarlo a los niños huérfanos de de finlandia de finlandia bueno estoy también estaba mirando en twitter vale vamos a seguir con vale en esa en esa época me estuve apuntando me apunté para trabajar en cuoni cuoni es una agencia de como agencia de viajes y entre varios servicios que tienen es el de hacer de guías hacía guías turísticos y como yo estaba trabajando en un restaurante una persona que un compañero de trabajo que estaba ahí me dijo oye Dani para primavera verano que vienen aquí ya empiezan a venir los los cruceros pues necesitan gente que haga de guía turístico y en varios idiomas y dije me dijo porque no vas te presentas te dan un curso vamos a ver los museos te dan pues un montón de información y luego pues tienes el examen y vamos a ver un poquito pues estos viajecitos que yo hice y estas visitas como por ejemplo podemos ver ahora pues el museo basa que es un vídeo de ese entonces del 2011 ahora con las cámaras que tengo hoy en día pues los vídeos quedarían bastante bastante más chulos pero bueno para que te hagas un poco a la idea de esos vídeos que hice y el museo y el barco sobre todo porque el museo pues está dedicado íntegramente a este barco es un navío que se hundió a los pocos minutos de ser botado en frente de los muelles de estocolmo y fue bastante catastrófico porque antiguamente ahora lo vais a ver a todo color es una miniatura era así era enorme se hundió porque cuando quien diseñó el barco lo diseñó para una fila de cañones cuando se estaba a punto de terminar el rey basa pues dijo oye porque quiero otra línea de cañones y le dijeron oye si que no se puede porque el barco ya está diseñado y todo pues para para esta línea de cañones y vamos a poner no 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 a mí no me importa un pepino lo que tú me digas me importa un pepino vikingo que tú de este barco así que tú le tienes que poner al final el diseñador del barco no sé qué nombre tiene pues le hizo el barco con una línea más que pasó pues cuando votaron pues el nivel de flotación pues estaba más bajo hubo una pequeña brisa empezaron a entrar pues los agua en las primeras líneas de flotación de los agujeros donde estaban los cañones y se empezó a hundir fue catastrófico porque entre otras cosas como no había mucha gente que en esa época no sabía nadar pues mucha gente se murió se enterró y al cabo en los años 60 no 70 lo sacaron a flote y lo que se dieron cuenta que tenían una especie como de cápsula del tiempo es decir que había ropa comida utensilios quirúrgicos medicinas armamento de la época y como el agua del del mar báltico pues está una a una temperatura más temperatura inferior que por ejemplo en los mares del caribe hace que no pueda crecer un tipo y además tiene menos salinidad eso pues hace que un tipo de gusano que se come la madera no pueda crecer en estas latitudes así que este barco pues cuando lo sacaron a flote pues como podéis ver está casi intacto intacto el partido ha perdido el color lógicamente porque lo tuvieron cuando lo tuvieron que restaurar pues tuvieron que darle una especie como de capa de o inyectarle un líquido para que no se pudiera él la madera pero más o menos los especialistas dicen que este barco tiene los días contados porque con la exposición al oxígeno y ya pues pues la madera se está se está pudriendo y que podría ser esta es la entrada podría ser que en un futuro pues nadie pueda visitar este museo es el museo nórdico más visitado de todos los países nórdicos y bueno recuerdo que hace unos unos meses al justo casi el inicio del del cobit comentaron que que seguramente cerraría este museo porque no tenían visitas es caro porque cuando vas ahí por lo que es es caro pero también por otra parte es un museo que hay que verlo víctor dice el empeño del rey de poner más de lo diseñado de lo diseñado pues sí un puente más sí sí esa manía al final el hombre se murió porque cuando el rey pidió explicaciones para el rey claro él no sé no era no se quería hacer el responsable pues al final el hombre se murió y la viuda pues comentó pues que el que en su marido había hecho todo lo posible luego otro de los porque esto también esta visita la hicimos con este cursillo para aprender para ser de guía turístico y luego pues fuimos a este es un vídeo muy cortito vamos a por el siguiente fuimos a otro al palacio no al palacio real y que al perdón no al palacio real que está en estocolmo sino un el palacio real donde viven actualmente los reyes tiene dos alas ala este y la ala oeste y creo que es la esta es la sala oeste que se puede visitar y la sala este no porque es donde viven los reyes y fuimos ahí pues a tomar apuntes de que los cuadros que hay etcétera etcétera tengo ganas de volver y ya volver con buen material con buenas cámaras etcétera para enseñar exactamente pues de todo todo lo que hay estos vídeos los grabe más que más que para poderlos enseñar más como una referencia para mí para los apuntes de de estas clases de sueco bueno no de sueco de estas clases de cosas de suecia para en el examen del de la guía turístico pues tener referencias de vídeo tanto en vídeo como en audio porque yo además iba con el teléfono grabando pues todo lo que decía la profesora y luego cuando llegaba a casa pues todo lo pasaba limpio pero no sólo eso sino que también comprobaba que todo lo que había dicho la profesora fuera real algunas cosas estaban muy edulcoradas francamente eran todo muy bonito pero yo lo que hice fue decir lo real con el inspirado inspirado con lo que dijo pero confirmado por toda la información que encontré en internet luego ya volviendo cambiando un poquito de tema os he enseñado antes pues esta estatua esta pequeña estatua vamos a verla aquí está no esta es otra esta es una rata vale las estatuas que os quería enseñar a ver dónde estás la tengo la del niño la del niño aquí está está pues en estocolmo hay otras pequeñas estatuas como por ejemplo la rata que hemos visto hace hace nada que ahora ha desaparecido de mi pantalla la rata bueno ya volverá a salir una rata ratita así de metal que está bastante bastante moda si esto metiendo caña vamos luego cosas curiosas vamos aquí a ver si pues claro cuando estás en suecia y llevas ya yo ya llevaba un año era esto ya es marzo sí marzo vamos en marzo de 2011 y cuando veis cosas de españa pues le haces una foto una lechuga de murcia pues a la foto luego ya empezamos y esto ya es semana santa pues se preparan pues vas a comprar chuches y estos otro otro vídeo no porque son 27 segundos y por qué me ponen sólo 5 ay 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 vamos a ver ahora vale se preparan como una especie de huevos de pascua llenos de de chuches y pues aquí veis pues las chuches que íbamos seleccionando y para haciendo haciendo estos huevos de pascua es para luego hicimos un viaje relámpago a españa pues para llevar pues los algunos regalos estos son los huevos de pascua que van los venden vacíos y tú pues compras las chuches que quieras ponerle y y ya está estas son algunas chuches suecas que puede que podéis incluso hoy en día la siguen vendiendo más chuches suecas y al final pues queda todo más o menos de esta manera bueno hicimos un viaje a españa y luego de vuelta de vuelta pues volvimos y tuvimos que parar unas cuantas horas en praga así que tenemos aquí unas fotos de praga pero fue más bien un viaje relámpago estuvimos unas pocas horas y fue mi primer contacto en praga a partir de ahí pues creo que he estado 22 veces más en praga interesante es una bonita bonita población luego ya pues volviendo a suecia a estocolmo pues os puedo enseñar por ejemplo fuimos a ver una especie de museo al aire libre que es como una especie de ver si conoces el pueblo español de barcelona es una especie de museo que recrea las edificaciones de toda españa en estocolmo tenemos una especie de museo parecido que se llama escansen está justo al lado de la embajada española aquí bueno en estocolmo y podemos encontrar pues aparte de edificios reales porque no son copias sino son reales los los desmontaron y los montaron en este gran parque es también es un zoo y aparte pues tiene ciertas atracciones basadas en pues los trabajos de aquella época de los siglos dieciocho diecisiete dieciocho y diecinueve por ejemplo podías ver gente pues haciendo pan de al estilo bueno o dulces de esa época una panadería hoy veremos comida bastante comida sobre todo postres postres suecos luego pues trabajos pues de acero bisagras y este es el parquecito luego pues hay pues lo que son unas que aún existen hoy en día que son una especie de como de casas de verano pero no son exactamente casas de casas casas donde la gente pueda vivir como en suecia tenemos muy pocos días de bueno mejor dicho hoy lo comentaba en el en el vídeo anterior de que he hecho el directo esta mañana llevando a rico pasear pues como tenemos muy pocos días muy pocos meses de buen tiempo para poder cosechar y poder pues cultivar cosas pues en el mes de abril mayo de mayo a agosto pues los padres de padres de familia pues iban a aquí tengo la foto es una foto un poco está 3 como 360 grados pero vamos a verla a ver ahí está esta es una casa aquí está es esta casa es muy pequeña creo que hará como unos 10 metros cuadrados o incluso menos hay una mesita lo justo para vivir y lo que hacía pues el hombre el padre de familia pues tenía esta casita y en verano pues uy espera 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 vamos a ver que me que me he liado que no sale la imagen como debería de salir que tengo un montón de fotos donde lo tengo bueno ya supongo que volverá supongo que volverá a salir me ha desaparecido bueno tenía las casas a ver si esto vamos ponemos aquí que me desaparecen ahora vamos aquí aquí vamos a ver este es otro pequeño clip de vídeo ya estoy es mes mes de mes de abril empiezan a salir en suecia pues estas las primeras flores y me están desapareciendo aquí estás ahora vale ya está ya sé lo que está pasando este es un tranvía que es es el que hace el recorrido en escansen vale esta es la foto quería comentar está rico y luego pues hay animalitos que vamos a ver a continuación seguimos seguimos con el trayecto vamos a ver postres vamos a situarme voy a cambiarme yo donde estoy que no me encuentro escucha es el rico clic 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 ven aquí rico ven ven aquí ven aquí ay pobre tiene hambre esta dieta que pesa un montón ay dios ay rico ahora quieres salir quieres salir en tweets no bueno pues nada ahora te quedas aquí un ratito no venga bueno vamos a ver comida postres repostería sueca aquí tenemos unos unos postres ricos 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 r no que no queda no chocolate luego tenemos unos panes trenzados como éste como éste como este luego galletas luego tenemos más galletas esto es muy típico sueco están en todas las tiendas bueno supers pastelerías cafeterías y esto es un poco parece un poco desagradable pero está rico luego como os dije los catalanes que están aquí luego tenemos los apple condis son de manzana luego los apple masarín los masarín que es de almendra de pistacho luego tenemos los corazones de vainilla vanil y harta luego tenemos las ranas las groda que más tenemos por aquí merengue de limón aquí está las bolas de chocolate vamos a verlas aquí están quieres ir abajo luego tenemos una especie de cosas que le llaman trufas son como pequeñas galletas recubiertas de chocolate luego tenemos aspiradores bueno son un postercito que se llama aspirador eso esto de color verde con las puntas de chocolate dam sugare y bueno si os gusta el tema de eurovisión y merody festivales supongo que sabréis quién es monstemmerlo que representó al festival de eurovisión creo que hace dos o tres años y ganó suecia tres años creo bueno pues aquí es del año 2011 que estaba muy muy jovencito hacía romeo y julieta una versión musical vamos a ponerlo otra vez de dónde viene el nombre catalaner o catalanes yo lo he estado preguntando a varia gente y no me saben decir de dónde viene yo creo por lo que me han dicho y suposiciones mías creo que viene por lo del pan con tomate porque el masariner que es podíamos ser masariner y catalaner es exactamente lo mismo lo único que el catalaner tiene la mermelada esta de frambuesa y supongo que le ponen catalanes por el tema del pan con tomate porque se parece al pan con tomate que se come en cataluña es creo que esta es la es lo que hoy yo opino al respecto bueno tenemos aquí un vídeo de esa pastelería que hemos estado viendo de dónde vienen estos pasteles y nada también hice fotos curiosas por ejemplo yendo del trabajo a casa que trabajaba en el restaurante pues me encontré un pato justo justo que estaba esperando no sé qué estaba esperando pero enfrente del mcdonald's me hizo gracia y le hice pues le hice una foto y también le hice un vídeo que vais a ver ahora a continuación creo que era viernes o sábado pobre patito a lo mejor tenía hambre bueno ya estamos a marzo finales de marzo abril y tenemos el buen tiempo los primeros árboles que empiezan a sacar su flor que son los cerezos tenemos unos cerezos en el centro de Estocolmo que se llenan de flores y todo el mundo empieza empieza a ir ahí a hacerse fotos y supongo que dentro creo que dentro de ya ya dentro de poco ya le echaré un vistazo a ver si nos podemos podemos hacer una foto ¿sabes desde cuándo? pues no lo sé desde cuándo supongo los catalanes te refieres no, 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 no lo sé bueno vamos a por otro creo que tenemos aquí un vídeo sí, esto es un vídeo creo que aquí es una manifestación vamos a verla voy a ampliarla un poquito más por este vamos a ver ¿qué hay? no tengo ni idea ¿qué es? pero es que me voy supongo que cuando pasando por ahí me hizo gracia que es lo que estaba pasando y les hice hice un vídeo ah, tengo aquí más tengo más tengo más vamos a ver Justin Bieber vale ya va bueno Justin Bieber hizo una visita a Estocolmo y lo fueron a recibir creo que iba a hacer un recorrido por el centro y sus fans pues lo iban a recibir esto es bueno estamos en la misma la misma zona donde 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 estábamos con esta manifestación de chicos y chicas cantando canciones de Justin Bieber es la casa de la cultura Kulturehuset y en la planta baja hay una especie de miniatura una especie hay una miniatura de Estocolmo donde pues puedes ver pues los edificios más representativos de Suecia de Estocolmo Gamla Stan de las zonas pues todas las islas que pues que componen lo que sería Suecia bueno Suecia Estocolmo que manía vamos a por otro vídeo aquí estás esto es desde la casa de la cultura que no sé cuántas obras ya han hecho desde que estoy aquí y está todo igual algo estaba pasando ahí esto es y desde ahí es la parada de metro de Tee Central hace un montón de tiempo que no voy a a Kulturehuset un montón un montón de tiempo bueno seguimos con los vídeos en Kulturehuset aparte pues de haber este este lugar donde puedes ver Estocolmo en miniatura también puedes hay un teatro hay un cine está la biblioteca hay una biblioteca para adultos y biblioteca para niños y hay tres o cuatro salas de exposiciones está bastante curioso y luego iba iba a trabajar ahí muy cerquita bueno sí Kulturehuset pero eso ya vendrá más tarde porque esto ya pertenece a otra época aún más más adelante a 2011 creo que fue esto fue el 2014 ya llegaremos y también llegaremos a San Francisco que eso sí que va a ser impresionante cuando os hable de San Francisco bueno vamos a ver un monumento que se llama la mano y representa a ver vamos a ver primero la foto de la mano esto la tengo aquí esta es la foto de la mano y que representa a todos los republicanos suecos que fueron bueno soldados suecos que fueron a luchar por la democracia en contra del fascismo en España y hay un siempre hay flores y las batallas donde estuvieron la batalla de Teruel la batalla del Ebro y es un monumento pues que forma es una mano como una mano de acogida hay una placa también vamos a ver la placa esta es la mano y aquí está la placa es una placa conmemorativa no de es una placa que de Mataró Mataró envió esta placa en homenaje a las brigadas internacionales febrero de mi bueno esta placa se la dieron en 1996 luego aquí tenemos la mano que está interesante esta estuvo la hicieron en 1919 y restaurada en 1977 no 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 perdón 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 no he dicho nada vuelvo vuelvo rebobino a ver esta esta puesta en 1977 de por Liz Eriksson Liz Eriksson es la diseñadora ahora ahora lo recuerdo Liz Eriksson es diseñadora escultora sueca nacida en 1919 que es la misma escultura la misma artista que hizo la figura esta del niño del niño mirando la luna es la misma la misma persona la misma mujer en sí que es hacer las cosas incomplejos Víctor a qué te refieres en sí que es hacer las cosas incomplejos no sé a qué te refieres vamos a esperar unos segundos a ver si tengo respuesta porque empiezan a hablar a hablar a hablar y luego cuando miro el chat en Twitch pues a lo mejor ya voy avanzado eso es hacer las cosas así complejos vale vale sí sí totalmente aquí a menos por lo que yo he visto hasta el momento nadie nadie se ha atrevido a pintar esta mano porque bueno si alguien pues la pintara la lucha por la lucha por la democracia exactamente exactamente es muy respetada y como digo cada vayas el día que vayas siempre siempre te encontrarás una corona de flores fresca en esa estatua yo creo que va gente a diario a cuidarla bueno pues ya nos vamos al mes de nos vamos al mes de mayo a principios de mayo para ser exactos el 10 de mayo 10 de mayo cuando llego al trabajo pues recibí pues esta esta magdalena con una vela porque era mi cumpleaños en ese momento yo estaba trabajando en tres sitios estaba trabajando para hacer de guía pero aún no lo era en ese momento estaba estudiando para hacer de guía turístico estaba trabajando en una empresa que ahora os enseñaré que se llama ahora no recuerdo el nombre bueno luego luego lo veremos y luego aparte estaba en el restaurante restaurante en la web en esta empresa y para haciendo de guía pero claro con tres trabajos no llegaba a final de mes iba tirando de ahorros y la cosa estaba en oye que habrá que encontrar un trabajo a ocho horas y que paguen bien y pero bueno uno pues cuando cuando tiene necesidad tiene que hacer lo que sea luego muy cerca del restaurante donde yo trabajaba un restaurante español que ya no existe desgraciadamente para mí uno de los mejores restaurantes españoles que han habido en Estocolmo pues a una tienda que venden regaliz todo tipo de regaliz en caramelo en barra en con sal porque aquí son bastante típicos las regaliz con sal y bueno está bastante curiosa a mí no no me gusta francamente la regaliz no es algo que le tenga mucho cariño pero yo sé de gente que es fanática por la regaliz y como puedes ver hay un montón un montón de de sabores texturas y nada quise hacer un pequeño vídeo ya nos vamos al día 13 de mayo me hice un autorregalo yo me fui con mi expareja nos fuimos a Londres porque yo tenía muchas ganas de ver un musical y quedamos con un amigo que teníamos en el Reino Unido esto es la parada no sé qué parada es la estación de tren y fui a ver un musical fui solo porque francamente mi ex no era muy de musicales y fui a ver Wicked que francamente he de confesar que me encantó aquí veis en el Apolo Victoria Theodore Wicked el 13 de mayo del 2011 y bueno hice algunas fotos del interior del escenario como podéis ver a ver tengo aquí un vídeo no sé qué vídeo es este vamos a ver vale esto ya es esto colmo una heladería con mis compañeros del trabajo donde yo estaba trabajando luego os enseñaré donde trabajaba pues esta heladería está en Gamla están al lado casi de la oficina del trabajo y pues en ya ya mes de mayo ya hace buen buen clima pues apetece pues hacer hacerte un helado y ellos mismos hacían pues el cucurucho pues con esta con esta máquina ponían la pasta y luego pues lo con esta especie de prensa y ahí está está caliente luego le dan la forma del cucurucho y ya está el cucurucho hecho para que los clientes puedan disfrutar de los helados vamos a por otro vídeo veis estoy enseñando mucho vídeo como veis no borro nada vale y estamos ya en el 15M una colección de vídeos que hice sobre el 15M esto es la embajada española que está al lado como he dicho antes de Skansen este museo bueno hay un montón de museos aquí está el Circus donde Jimi Hendrix hizo uno de sus conciertos emblemáticos está el parque de atracciones uno de los más antiguos de Europa creo es el segundo más antiguo de Europa porque el primero está en Dinamarca vamos a por otro vídeo un segundo aquí va 15M se siguió bastante aquí en Suecia aquí tenéis una foto democracia real ya luego os enseño otra foto esta de aquí rico rico que quieres rico y aquí tenemos otro vídeo a ver un poquito más pequeño esto demasiado grande vamos ya solo 5 segundos no debería ser más vamos 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 esto es Circus Story esa plaza que está justo enfrente de la Casa de la Cultura es un hogar donde es típico hacer manifestaciones esto culto fusel es el edificio que veis bueno seguimos pues antes antes os he dicho que trabajaba en una empresa la empresa se llamaba VideoFime aquí está una especie de plataforma de vídeo de microvídeos microvídeos de creo que deberían de ser menos de dos minutos y ellos pues te gestionaban la plataforma de vídeo y aparte te ponían publicidad y podías ganar pues algo de dinerito pues con con los vídeos una especie de youtube entre youtube y twitter una cosa así entre medio es decir como youtube pero de vídeos cortitos y querían buscaban a alguien pues que tuviera contactos con el mundo de internet en España podcaster y todo pues bueno se pusieron en contacto conmigo y estuve trabajando dos meses si no me equivoco pues bueno pasándoles más bien información y contactando con con bloggers y contactando con youtubers para pues que probaran la plataforma de streaming no era más bien si bueno también hacían streaming pero ya digo vídeos muy 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 cortitos y a ver tenemos aquí un vídeo vamos a verlo de tres minutos que será que será vale este es un pequeño vídeo resumen del 15 asamblea asamblea bueno vamos seguimos bueno ahora os voy a enseñar lo que le he preguntado en policía que si podíamos ponernos a manifestarnos a hacer el story y me ha dicho que aunque en teoría hay que pedir permiso cuando se me ha dado antelación que es un derecho democrático manifestarse y que mientras no hagamos mucho ruido que nos podemos poner aquí tranquilamente eso eso que punde a la gente y eso no hay pan no hay pan no hay pan no hay pan patanto chorizo no hay pan patanto chorizo no hay pan patanto chorizo no hay pan bueno bueno pues he enseñado pues que aquí el 15M en Estocolmo se vivió con bastante intensidad bastante intensidad y estuve ahí pues grabando vídeos y todo con el poco tiempo que me permitía había que estar pues en todas partes y bueno ahora os voy a enseñar ya finalizando y si no se anima la cosa pues uno de los museos que más me gustan que es el Museo Medieval que es como empezó la ciudad de Estocolmo como se fundó y como era está muy cerca del Palacio Real y es francamente es muy interesante de visitar vamos a ver otra fotografía antes aquí lo veremos con más definición vale veis bueno veis la ciudad que una pequeña muralla dentro pero luego hay como unas vías de tren veis que es unas vías de tren a ver por ahí no pasaba el tren en el siglo XIV no eso eso no son vías de tren lo que habían puesto son troncos troncos pues alejados de lo que sería la línea de la costa para que la gente que bueno los otros países que o ejércitos que quisieran pues conquistar Estocolmo pues no pudieran llegar a la orilla y pues lo que hicieron fue apuntalar bloques de madera pues para que para impedir pues que estos barcos llegaran y desde y desde desde la isla de Gamblastán porque esto es Gamblastán la isla de donde se fundó la ciudad pues poder atacar los barcos que venían a atacar de ahí viene el nombre de Estocolmo Stock de tronco y Holm de isla sería como la traducción sería como la isla de los troncos porque era conocido antiguamente de estar rodeada ahora veréis una imagen donde se ve estas islas la isla principal la isla más grande sería Gamblastán el cuadradito superior vamos a voy a hacer zoom este cuadradito superior de color rojo aquí sería el castillo era el castillo medieval por la parte derecha es el mar báltico vemos la parte derecha del mar báltico donde estaban situados los troncos para que para impedir a los barcos acercarse luego si nos esto es 1420 algo esta ilustración luego tenemos veis una línea que va de arriba abajo esta esta línea de arriba abajo son las esclusas que comunican el lago Malaren que queda a la izquierda eso es el lago Malaren con el mar báltico y tenemos vamos ahora me voy a tapar a mí mismo y luego tenemos a la izquierda si es la isla de Riedelholmen si no me equivoco que actualmente existe una catedral y había una iglesia y es donde yo por ejemplo aparco el coche porque es el único lugar donde puedo encontrar aparcamiento en toda la isla de Gamblastán que hay que decir que esta isla grande es la isla de Gamblastán y esta isla pequeña que hay arriba encima es la isla donde hoy actualmente está el el parlamento sueco el parlamento sueco está ahí y es donde ahí también está el museo medieval este museo de donde de donde vienen estas fotografías en azul veis unas líneas de color azul esto sería el lo que es hoy en día el tamaño de la isla de Gamblastán como veis es bastante más grande hoy actualmente porque en esta en esta época pues era bastante reducida lo que hicieron fue ampliar la isla y como lo hicieron pues de una forma bastante curiosa toda la toda la basura que iban generando la iban tirando al mar y esto pues lo que hicieron fue engrandecer pues la la isla y cuando esto se iba solidificando la basura se iba solidificando pues iban construyendo por encima de la basura si ahora por ejemplo te paseas por estas zonas de aquí más que la zona entre la línea azul y la isla pues ves que algunos edificios rico stay ves que algunos edificios están como se están como medio torcidos porque la base es una base hecha de mierda de basura en fin es curiosa curiosa la historia de de Kaplastán quiero volver a este museo y llevarme la cámara de 360 grados pues para enseñaros un poquito más un poquito más más información sobre sobre la ciudad de Estocolmo aquí tenemos un documento que es la el documento de la fundación de la ciudad de Estocolmo y ahora vamos a ver un par de vídeos que son dos animaciones de lo que era la isla antiguamente es una recreación a 360 recreación en 3D de de lo que era Gamla Stan vamos a verlo esta si no me equivoco es la isla del bueno ahora cuando se aleje veremos un poquito y estos son los edificios que había antiguamente en el siglo XV esto es el final si va a ser el final vamos a ver otro clip que ahora os pongo a continuación aquí está vale estos son los troncos para que veáis para que veáis la representación de lo que era vamos a verlo vamos a verlo mejor ahora hola 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 enséñame la foto no no quieres enseñarme la foto vamos a ver aquí está el vídeo que os he enseñado y ahora la foto vale aquí está veis los troncos o por qué desaparece vamos a darle otra vez porque no no es un vídeo es una foto ah vale porque está aquí ah vaya me encontrado a mí mismo aquí está aquí está aquí está vale así que vamos perfecto y ya finalizamos el vídeo de hoy llevo una hora bueno ya nos vamos a este es el vídeo perdón que os antes os he pasado el vídeo de 20 segundos ahora este es el vídeo más largo donde podéis ver la recreación de Estocolmo en la edad media vamos a ver hacer un poquito más grande ahí va esta es la isla de Kamalastán este sería el castillo que hoy en día es un palacio un palacio real es el palacio real donde el rey de Suecia va a trabajar antes era la residencia pero ya no luego la catedral la catedral de Estocolmo que está al lado luego vemos pues las estas murallas de troncos que rodean la isla para que los barcos no puedan entrar y atacar la ciudad esta es la catedral que por cierto está en obras bueno la han cambiado es totalmente diferente ahora no es que sea muy grande es más incluso la redujeron cuando pasó de ser Suecia un país católico a ser luterano pues redujeron la catedral y bueno pues ya vamos finalizando ahora os voy a enseñar esto y es 31 de 31 de mayo vamos aquí aquí 31 de mayo a mí me dieron esto ¿qué es esto? pues esto es el carnet que que me dice que tengo el permiso para ser guía turístico y aún conservo este carnet y puedo bueno pues soy un guía autorizado para en español inglés y catalán y francamente y a partir de ahí de mayo de 2011 empecé a trabajar de guía turístico durante ese verano que es el que hablaremos de esta época de esta etapa en los en el próximo capítulo en el capítulo quinto de 11 años haciendo el sueco Víctor dice supongo que los troncos concentran los barcos enemigos en ciertos puntos donde concentrar la potencia de tiro exacto 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 como no podían ir por unas partes pues los redirigían en otra parte que ahí pues sí que les daban les daban caña por eso Estocolmo nunca nunca ha sido conquistada por nadie es ya tradición que los daneses intentaran atacar Suecia sobre todo pues Estocolmo pero nunca nunca lo consiguieron y gran la gran parte de esta de que no lo consiguieran fue gracias pues a estos a esta defensa hecha por por troncos y nada aquí veréis aquí pues mi primer trabajo mi primer guía de guía turístico mi primer bus que yo pues yo me puse en frente de ese bus pues comentando pues comentando la ciudad pues que es lo que un poco la historia respondiendo a las preguntas de de los turistas y bueno esto es 31 de mayo de 2011 pues nada finalizo este vídeo por hoy una hora aproximadamente espero que os haya gustado siento que ha habido un poquito de descontrol con el tema de las fotos y de los vídeos la próxima vez que voy a haga un directo lo haré con el software que que tiene Twitch para hacerlo ahora estoy usando Wirecast que me siento un poquito más cómodo usándolo pero bueno la próxima vez lo voy a usar la otra aplicación y veremos qué tal espero que al menos tenga un buen sistema para poder poner fotos y vídeos como lo estoy haciendo ahora mismo pues como he dicho muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por seguirme me quedan 6 6 followers para llegar a los 50 que es me encantaría al menos llegar a ese número y nada nos vemos muy pronto ya sabéis aquí ver directos aquí en Twitch hasta luego